Los beneficios de los huevos en la dieta son múltiples. En primer lugar, vienen en un paquete conveniente. Un huevo contiene solo 75 calorías. Proporciona una gran cantidad de nutrientes que necesitamos todos los días, como por ejemplo el selenio, el ácido fólico, hierro, vitamina E, vitamina D, una de las pocas fuentes naturales de vitamina D. Proteínas, ácidos grasos, todos estos elementos contribuyen a la salud a un bajo costo calórico. Por lo tanto, si se desea mantener peso, esta es la nutrición de alta calidad. Alimentos densos en nutrientes sin muchas calorías. Su grasa relativamente baja es grasa de la buena, grasa no saturada. Contiene nutrientes esenciales como proteínas de alta calidad. Hay 20 aminoácidos que el cuerpo utiliza para construir proteínas, 11 de los cuales debemos obtenerlos de nuestra dieta y los 11 se encuentran en el huevo. optimiza el desarrollo de los tejidos. Los fisiólogos recomiendan que cuando se ejercita una fuente de proteína de alta calidad a menos de media hora de finalizado el ejercicio, optimiza la reparación de los tejidos musculares que han sido dañados y facilita la producción de nuevos músculos. Les recomiendo que lleven un huevo duro consigo al gimnasio y se lo coman después de cada rutina de ejercicio. Optimiza el desarrollo de tejidos. La colina facilita el desarrollo del cerebro del feto. Reduce el riesgo del cáncer de mama. Reduce los riesgos de factores inflamatorios en la sangre. La lutina protege el ojo contra las enfermedades oculares relacionadas con la edad, como las cataratas y la degeneración macular. Todo esto se relaciona con el hecho de que los nutrientes que necesitamos se encuentran básicamente en el huevo, excepto por la vitamina C, que debemos obtenerla de otra fuente. Salvo esta, todas las vitaminas y todos los minerales se encuentran en este producto convenientemente envasado.